La Gobernadora de la Provincia de Río Negro decreta artículo primero designar a partir de la firma del presente decreto al señor Gastón Pérez Esteban DNI 27.128.576 en el cargo de Fiscal de Estado de la Provincia de Río Negro. Seguidamente la señora Gobernadora va a proceder a la toma de juramento conforme al decreto de designación del cual se dio lectura precedentemente. Doctor Gastón Pérez Esteban, juráis por la patria y vuestro honor desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Fiscal de Estado de la Provincia de Río Negro para el que habéis sido designado, observando y haciendo observar la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y las leyes vigentes. Sí, juro. Si así no lo hicierais, que la patria os lo demande. A continuación se dará lectura al decreto de designación de la Secretaria de Estado de Seguridad y Justicia. La Gobernadora de la Provincia de Río Negro decreta artículo primero designar a partir de la fecha del presente decreto a la señora Betiana Alicia Minor DNI 27.292.123 en el cargo de Secretaria de Estado y Seguridad y Justicia. A continuación se dará lectura de este decreto y se le tomará juramento que lo hará la señora Gobernadora de la Provincia. Doctora Betiana Alicia Minor, juráis por la patria y vuestro honor desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Secretaria de Estado de Seguridad y Justicia de la Provincia de Río Negro para el que habéis sido designada, observando y haciendo observar la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y las leyes vigentes. A continuación la escribana general de gobierno doctora María Gabriela Benito dará lectura al acta correspondiente. Acta número 35 en la ciudad de Viedma, capital de la provincia de Río Negro, a 28 días del mes de septiembre del año 2020, siendo las 11 horas, yo, escribana general de gobierno, me constituyo en el patio de la Casa de Gobierno a requerimiento de la señora Gobernadora de la Provincia, Arabella Marisa Carreras. Y ante mi presencia, la de funcionarios y público en general, dio se lectura a los decretos de fecha 26 de septiembre del 2020, números 1057 y 1059, de los cuales surgen las designaciones del doctor Gastón Pérez Esteban, titular del documento nacional de identidad 27.128.576 en el cargo de fiscal de estado de la provincia de Río Negro. Y de la doctora Betiana Alicia Minor, titular del documento nacional de identidad 27.292.123 en el cargo de secretaria de estado de seguridad y justicia. Apenas leídos los respectivos decretos, los mencionados se apersonaron ante la señora gobernadora, quien procedió a ponerlos en posesión del cargo, tomándoles el juramento protocolar, haciéndolo ambos por la patria y el honor, comprometiéndose a desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo para el que han sido designados, observando y haciendo observar la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y las leyes vigentes. Con todo lo cual, doy por finalizado el presente acto, firmando la señora gobernadora y los funcionarios entrantes, todo por ante mí de lo que doy fe. Firman ahora el acta, la señora gobernadora de la provincia de Río Negro, licenciada Arabella Carreras, llevando así la rúbrica a la firma de este acto de asunción de funcionarios en el día de la fecha. Hacen lo propio los funcionarios recientemente designados, doctor Gastón Pérez Esteban, junto a la doctora Betiana Minor. Gracias. 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 Aplausos. Aplausos. Aplausos.